¿Cómo influye la biblioterapia neoadjuvante de esquemas citoplatinos? A ver, usted me ayuda por favor, esos términos lo he copiado de un estudiante. ¿Tú me ayudan? ¿Sí? ¿Cistoplatinos o cistoplatinos? ¿Cistoplatinos o cistoplatinos? ¿Allá? ¿Qué? ¿Y la otra? ¿Asiguieras entiendo, oye, 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 oye. Ya. Miren, observen que este es mi problema y este es mi hipócrita. Dice que todo esto influye como? mejorando la evolución pronóstico de los pacientes entonces ya tengo una respuesta a mi problema ya, es la la lo que es la hipótesis ahora, la operacionalización de las variables tengo una operacionalización de variables por referente a las variables de anemia y tengo referente a nivel socioeconómico y la de presión, tengo tres variables y cada uno de ellos tiene su definición definición luego tiene tipo tipo por su naturaleza el enfoque por este tipo de comunicativa y luego tenemos el indicador y luego tenemos escala de medición las categorías valores de la categoría y medio de orientación esto es cuando tenemos tres variables ustedes van a depender cuantas variables tienen su investigación ya y tienen que tratar de operacionalizarlo considerando todos estos seis alimentos ya por ejemplo en la primera tenemos que la anemia que es anemia de cinco años dice que es la distribución del HB sanguíneo tipo de naturaleza guantí indicador HB gramos escala de medición ordinal categoría normal leve moderada severa y aquí tenemos los valores 110 al más 110 porcinas a 109 79 99 y de donde se extrae la historia y de esa forma ustedes van a ir operacionalizando sus variables aquí he intentado con el problema que he planteado porque aquí tenemos sistemas de ciclo y el número de sería ahí me he quedado porque me faltaba un río y me he quedado porque me he quedado en este sentido casi un poco más difícil sacamos el número de lo que sí tienen que tener son variables de medición de indicadores o el otro ejemplo que tenemos el concepto de medición tipo de natural de desindicadores está la regreso de la categoría de valores y la categoría y medio de medicación aquí aquí hay esta otra también quimioterapia y pacientes con cáncer ¿no? aquí también cáncer vamos a tener diferentes tipos de cáncer ahí he tratado de avanzar en lo que es la operación de medicación cuando ustedes operacionalicen las variables van a tener en cuenta la definición teórica conceptual que es esta ¿no? acá ¿qué significa anemia? ¿ya? luego vamos a tener la definición conceptual la definición real que vienen de ser las direcciones porque acá las direcciones ¿no? ahí tenemos pacientes con cáncer de cervix mama y conmigo ¿qué más nos dice? los la definición operacional operacional que son los indicadores ¿no? ahí tenemos la terapia que se realiza previa a la cirugía indicada para disminuir la carga ignorable o sea tengo que tener en cuenta ¿qué cosa? las variables las definiciones dos indicadores ¿cómo mismo ocurre en el primer ejemplo que les he presentado? ¿no? 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 ahí ¿no? ahí tenemos la variable indicador y allá la la indicador acá no tenemos las dimensiones las dimensiones las dimensiones y y acá tenemos unos valores que pueden ser y y cada vez acá luego vamos a entrar a los diseños por favor acá una indicación la en la clase anterior se presentó acá el doctor Alfaro y si están en ese problema les agradecería que vayan a ver haciendo su trabajo una de las estudiantes había hecho una investigación experimental y ya estaba avanzada incluso la señorita le hizo la consulta a un doctor le dijo que va a ser experimental y le dijo que para la maestría no estaba era muy nervioso el 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 lámite creo porque tienen que pedir permiso acá no sé cómo es era muy tedioso y como tanto recomendaba el doctor Alfaro que la el cuasi experimental lo dejaran para el doctorado que por esta vez no tendría ser la no excepción esa es la recomendación que dio el doctor Alfaro por el tramo por el tramo entonces aquí aquí nuevamente acá aparece una una página una página para cada casa una página cuando llegue al aspecto metodoro bueno un grupo aquí tenemos tampoco aceptaba la que tenía solamente había investigación porcelacional simple tampoco aceptaba porque no que de preferencia sea desde acá para diseño destructivo de clase comparativación acá tenemos por ejemplo vamos a tener la estructura procedimiento y ejemplo tenemos la observación uno la observación uno es el que no se trata de los refugios ¿cuá? es el que se trata de los refugios porque no se trata de la se trata de la se trata de la se trata se trata se trata de la se trata de la ¿cuáles son las formas de que llegan son estudios observados y observaciones bien también hay en el diferencial restos sí esta sí pero hay una simple que solamente ¿cuál es? la femenina la destructiva simple la destructiva simple esa no más es que tiene solamente una variable sí pero ustedes la mayoría han visto que tienen dos variables dos variables sí sí y entonces por ejemplo acá ¿qué es lo que tenemos? acá tenemos una observación luego una segunda observación porque es descriptiva y acá es comparativa así ¿cuál de los sistemas adhesivos de quinta o séptima generación se logra mayor definitiva en el sistema acá tenemos dos observaciones de quinta o séptima generación y aquí tenemos tenemos que hacer una observación de las características del primer número y del segundo número sea de la quinta y el séptima generación y luego establecer conclus opciones ¿qué más tenemos? tenemos diseño descriptivo clase comparativa completo ¿cuántas observaciones ya tenemos? ¿cuántas observaciones? tres ¿no? tres observaciones aquí le he aumentado me he inventado para ejemplo no sé si si le ha dado usted me ha dado ¿cómo? ¿ponga quinta sexta y séptima séptima bueno yo me he pintado la novena bueno para aspectos didácticos me he creado la novena pero si hay la séptima ya en todo caso voy por aquí no quinta seis séptima 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 ya o sea que el 10 sería quinta séptima la sexta la sexta sexta ya me faltaría la sexta ya voy a congelar la sexta acá tengo tres observaciones ¿no? ¿cuántas observaciones tenemos? ¿cuántas observaciones? ¿cuántas observaciones? ¿cuántas observaciones? pero me detecto todo ya existe existe ya muy bien en todo caso aquí ¿cuántas observaciones tenemos? una dos tres observaciones si hago el estudio de los tres observación uno dos tres y luego voy a establecer dos las conclusiones ¿ya? acá he hecho un diseño descriptivo comparativo longitudinal tenemos observación uno observación dos observación tres n pero ¿cuál es la pero entiendo también vamos a tener un tiempo segundo tiempo tiempo uno tiempo dos tiempo tres y conclusión ¿cómo evolucionó el tratamiento del cáncer de mamas en las mujeres de 35 a 50 años en el hospital XX en las tres últimas de ¿qué más tenemos? aquí vamos a tener una observación de mujeres de 35 años pero en las tres últimas lentes ¿qué más tenemos? acá tengo otro diseño descriptivo comparativo transversal allí es un cubo completo ya que vamos a tener tiempos ¿no? tiempo uno tiempo dos tiempo tres pero también vamos a tener grupo ¿cómo evoluciona el tratamiento de cáncer de mamas en mujeres de 35 a 50 años en el hospital A B C hospital hospitales hacen el tratamiento porque creo que en policlínico todo algo por ahí merece ya entonces ¿cuántos hospitales? hago una comparativa ¿no? luego voy a establecer con unos sí o más el índice en el hospital acá tenemos la descriptiva correlacional la descriptiva correlacional como su nombre dice vamos a buscar solamente una correlación ¿no? vamos a observar a los grupos y luego vamos a determinar qué relación existe ¿cuál es la relación que existe entre la aneurisma y la hipertensión con sangrado intracelular en pacientes en el servicio de defensa de los de la enfermedad y la hipertensión solo que voy a buscar una relación ¿qué relación es? pero ustedes como ustedes ven todos los problemas tienen que estar muy relacionados con qué bueno ¿puedo terminar? ¿puedo terminar? sí si ustedes ven no me salgo de mis elementos verificantes de mi problema ¿no? no me salgo de los de la historia es muy importante que tengan en cuenta estos elementos verificantes es pregunta clave variable enlace variable 2 nuestra población ámbito organizacional que para ustedes va a ser hospital clínicas unas hospitales clínicas no están bueno ámbito geográfico es opcional y tiempo de esos puntos no se debe salir porque si no va a estar casi incompleto la formulación de su problema si tenemos cual de los sistemas adicionales de la segunda generación se logra mayor efectividad que se le abre de fosas de fisuras utilizando la misma recibe una nombra llena como me he inventado también esto hospital tal vez que lo voy a señalar pero tengo que son pacientes a punto no hay yo no será diferente o sea también con posiblemente niños ¿diferente? para mí se usan los elementos para sellarse entonces ahí tengo mis elementos verificados ¿qué más tenemos? ya ahora población y muestra y acá está como ejemplo vamos a tener una población una muestra y un universo el universo dice es la totalidad de individuos o elementos que son casos se deben de adornar el universo hay gee